En la reunión del jueves que nos juntamos ahí con Amado, con Rocco, con Delgado Mocca y con Arauzkin, hablo también Aldo Ludevich, que viene de montoneros de la juventud peronista Lealtad, los que se quedaron en la plaza, y que es un hombre, un intelectual del peronismo, una persona que valoramos mucho, y quería compartir con ustedes lo comentado por él. Hay una vieja frase de los que andan en política que dice, los muertos se cuentan frío, y yo todavía no doy por muerto ni a Milley, ni a Lapato, ni a Mauricio, etc. Primero quiero aclarar algo, porque si no en este tipo de charlas empezamos, se confunden. Una cosa es la charla que uno tiene para adentro, de una organización, de una estructura, de un ejército que va a emprender una batalla. Y otra cosa es lo que se dice para afuera, cuando salimos a buscar los votos, o atacar a nuestros adversarios, etc. Entonces, digo, aclaro esto, porque me suele pasar en este tipo de charlas, cuando uno analiza las fortalezas y las debilidades del enemigo, algunos creen que uno lo está alabando, o está enamorado de lo que el enemigo hace, no. Lo que intentamos hacer, o lo que intento hacer, es tratar de analizar crudamente y realmente cuál es lo que tenemos enfrente, cuáles son las fortalezas que tiene el enemigo que tenemos enfrente, para ver qué tipo de estrategia, de acción nos damos, y qué tipo de batallas tenemos por delante. Yo creo que decir, Milenio es un loquito, Macri es un HDP, La Pato es una montonera tarada, bueno, todo eso lo compartimos, sí, yo también lo digo, me parece fenómeno. Bueno, ahora, la realidad, la realidad de los números, es la siguiente. Nosotros sacamos, Massa sacó 9,6 millones de votos. Entre Milenio, juntos por el cambio, y los cordobesistas, sacaron 15,8 millones de votos, o sea, casi 16 millones de votos. Hasta ahora, hasta ahora, no ha habido ninguna fuerza institucional de los votantes que, de la misma manera, digamos que una parte, o al menos la candidata y el líder de Junto por el Cambio, que dijeron, vamos a votar a Milenio, hasta ahora no hemos tenido ninguna fuerza, ni siquiera la izquierda del FIT, del cual siempre tenemos muchos compañeros que son muy amigos, que están muy enamorados de la Breckman, de la Breckman, por las cosas que dice, que yo digo, ni siquiera el FIT ha dicho, o sea, hasta ahora, esperemos que cambien su posición, hasta ahora se han mantenido, digamos, prescindentes o neutrales. Falta escuchar la voz de Charetti, no, 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 por lo menos yo no se ha visto, creo que es la voz que falta, a ver qué dice, si dice algo, o si dice, de nuevo, como, como dijo, este, como dijeron los radicales oficialmente, los gobernadores de Junto por el Cambio, y la reta diciendo, este, nosotros somos neutrales, no votamos a nadie, qué sé yo. Yo no creo que el apoyo de Macri y Patricia, en este caso, digamos, el jefe ahí es Macri, es, digamos, el que juega el rol de Cristina dentro de ese espacio, ¿no? Este, yo no creo que sea tan perjudicial como lo, como lo estamos, como lo estamos caracterizando por ahí. ¿Por qué? Porque la principal debilidad de mi ley es su locura. El círculo rojo, el sector empresario de la Argentina, lo miraba con mucha desconfianza, mi ley, diciendo, este loco no sabemos qué puede hacer, si mañana se le ocurre hacer la dolarización, si pasado se le ocurre hacer cualquier locura, esto explota en pedazos, y nosotros somos liberales, somos empresarios, nos gusta ganar dinero, pero tampoco la pavada, ¿no? No jugamos a que explote todo, a que explote una bomba ahí. Y esto fue un poco lo que sucedió cuando, días pasados, mi ley juega esa cosa del dólar, que hasta la asociación de bancos sale a decir, este, bueno, este tipo es un momento, no seas tan irresponsable. Bien. Esa es, esa es la debilidad de mi ley para lo que consideramos la Argentina racional. Después de mi ley tiene la otra fortaleza que es esa, esa impronta, digamos, de, este, líder, revolucionario, anarco-capitalista, anarco-liberal, que yo creo que con veo que ha convocado, que ha convocado muy eficazmente, este, sectores, sobre todo sectores juveniles, de los espacios más bajos de nuestra sociedad, que, que bueno, que han visto en mi ley una figura convocante, y con mucha, con mucha mística han salido, han, se han encaminado detrás de él. Gracias a Dios, eso tuvo un tope, un límite, que fue el 30% que sacó. Bien. Si junto por el cambio, si hubiese calido, en bloque, hoy estaría diciendo, bueno, nosotros somos neutrales, diciendo como dijo nuestro amigo Morales, diciendo, porque el comunicado de los radicales dice, Massa es responsable del quinerista, bla, 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 pero, luego dice, un párrafo más abajo, mi ley es el abismo, nosotros no tenemos nada que ver, y con eso, muchísimo más duro con mi ley que con nosotros. ¿Qué le aporta Macri a mi ley? Yo creo que Macri le aporta a mi ley la cuota de racionalidad que mi ley no tiene. Porque bueno, Macri, nos guste o no nos guste, nosotros lo que, obviamente, todo lo que hizo, ya lo sabemos, no vamos, digo, no necesito que nadie me empiece a explicar, mirá que Macri nos dejó 45 mil palos, y todo eso ya lo sé, pero para un sector importante, el 30% de la Argentina, Macri sigue siendo un referente. Y Macri estuvo cuatro años en el gobierno, y no explotó el gobierno de Macri, ¿cómo puede llegar a explotar el gobierno del loco este, de la motosierra, si hace lo que está pensando, entonces, digo, ahí aparece un elemento de morigerar, de morigerar esa debilidad tan fuerte que tiene mi ley, que es su locura, ¿no? Porque, digo, había, estaba dando vuelta un discurso, diciendo, no, pero este se hace el loco, dice que va a dolarizar, que va a explotar el Banco Central, pero en realidad, eso es pura galerí, es para la tribuna, no va a ser, cuando agarre el gobierno va a ser otra cosa, mucho más racional. Y eso ya daba vuelta, ya daba vuelta. Y, por supuesto, que nuestra, digamos, herramienta principal para dar la disputa contra mi ley, que es lo que recién decía la compañera, es la campaña, sigue siendo la campaña del miedo, ¿no? Sigue siendo el plantearse que aquí, o sea, que mi ley es el abismo, que realmente yo, efectivamente, creo que es el abismo, un abismo que empieza, que lo empieza a atenuar cuando, juntos por el cambio, digamos, lo rodea, y dice, bueno, acá no, ojo, que te vamos a poner un ministro del interior, te vamos a poner un ministro de economía, un presidente del Banco Central, qué sé yo, vamos... Bueno, sí, no minimicemos, no es, la elección no está ganada. Yo quiero poner el ejemplo de Lula. Lula, en la elección general, sacó 48%, y Bolsonaro había sacado 43%. Ahora, la elección de Lula, el Balotax, termina 50,9 a 49,1. Un punto, un punto. Y Lula armó una estrategia electoral con un frente muy amplio, con Gerardo Atkins, que era una suerte de la reta nuestro, porque era el intendente de San Pablo, un tipo que había sido duro opositor contra Lula. Entonces, digo, esto lo vuelvo a decir, yo lo he dicho otras veces, siempre, por supuesto que hay mucha gente que se le ponen los pelos de punta, yo lo dije acá, y lo vuelvo a decir, no podemos estar eligiendo a quién vamos, a quién no vamos a convocar en este momento. O sea, hay que tener un espíritu de apertura muy amplio, porque no nos sobran los dos. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.